Por tus constantes te quiero Por tus constantes te adoro Por el amor que me tienes Por eso soy tu tesoro ¿Por qué me dices pequeño? ¿Por qué me miras con celos? ¿Por qué quieres poseerme? ¿Por qué soy tu amor primero? Por eso canto Canto de felicidad Canto siempre de alegría ¿Qué más me puede pasar? Por eso canto Canto de felicidad Canto siempre de alegría ¿Qué más me puede pasar? Y diré que te quiero Y diré que te adoro Que el amor que me tienes Que yo soy tu tesoro Y te diré mi pequeña Y te miraré con celos Porque quiero poseerte Porque eres mi amor primero Cumbia colombiana Cumbia tex ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Por tus constantes te quiero Por tus constantes te adoro Por el amor que me tienes Por eso soy tu tesoro ¿Por qué me dices pequeño? ¿Por qué me miras con celos? ¿Por qué quieres poseerme? Porque soy tu amor primero Por eso canto Canto de felicidad Canto siempre de alegría ¿Qué más me puede pasar? Por eso canto Canto de felicidad Canto siempre de alegría Mira que te adoro Mira que te quiero Mira que te adoro Que el amor que me tienes Que yo soy tu tesoro Y te diré mi pequeña Y te miraré con celos Porque quiero poseerte Porque eres mi amor primero Por eso canto Canto de felicidad Canto siempre de alegría ¿Qué más me puede pasar? Por eso canto Canto de felicidad Canto siempre de alegría Mira que la verdad Y diré que te quiero Y diré que te adoro Que el amor que me tienes Que yo soy tu tesoro Y te diré mi pequeña Y te miraré con celos Porque quiero poseerte Porque eres mi amor Primero Y te miraré con celos 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 Gracias por ver el video.